Un mundo dormido. Hay un mundo en el que las personas terminan soñando todo el tiempo, duermen de día y de noche. Hay un mundo donde es mejor estar dormido que despierto. Hay un mundo en el que despertar es más fácil que soñar. Sueñan con lo que no es necesario, comer, beber, vestir a la moda. Sueñan con lo que no necesitan, enajenados y encerrados en un mundo de fantasía. Al momento de abrir tus ojos, no pienses en lo que harás o lo que tienes que hacer. Concéntrate en tu presente y vive la hora. Despierta al despertar. Abre los ojos, respira profundo y al tacto comienza a vivir. Camina en dirección hacia el objetivo final de toda vida humana. Haber vivido completamente despierto, en paz y satisfecho de lo que hiciste bien. Un mundo dormido que antes de morir descubrirá que siempre pudo despertar de su fantasía. Esta es una razón de vida para la vida cotidiana de las personas.